Receta para prosperar No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 Las necesidades diarias desvían nuestros ojos hacia nuestro propio cuerpo. Lo que le interesa hoy al hombre son sus cuentas, sus problemas, su vida, su familia, su futuro, sus sueños, su dolor, sus intereses, lo suyo, lo suyo, lo suyo. En Navidad, las propagandas lo llevaron a querer dar regalos, a querer decir feliz Navidad, a querer dar tarjetas de felicitación. Pero, ¿por qué decidió después de enero que ya no era más el momento de dar? La generosidad con una fecha de vencimiento no es generosidad. No nos cansemos de hacer el bien. No importa si somos correspondidos o no, si somos comprendidos o no. La palabra de Dios dice que cegaremos. Si no desistimos, cosecharemos lo que hemos sembrado. En otra ocasión dice, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Está en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Es decir, quien da, recibe. Si usted quiere prosperar, debe ser generoso. Si quiere matar su sed, debe darle de beber a alguien. Si quiere amor, debe amar. Si quiere atención, debe dar atención. Usted no recibirá lo que no dé. Es una ley fija de Dios. La naturaleza funciona así. ¿Quién siembra? Cosecha. Y usted solo cosecha lo que siembra. Siembre lo que quiera cosechar. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo. El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo. El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.